Música La red nacional nace a base de mucho insistir en que Panamá, después de varios intentos, aún no conseguía tener un programa nacional de orquestas. Esto ya es casi que un movimiento mundial y Panamá aún no conseguía establecer su propia red y comencé a tocar puertas. Finalmente, cuando llega la directora del Instituto Nacional de Cultura, la ingeniera Janelle Davidson, ella también compartía esa misma visión y como quien dice, se alinearon los planetas. El grupo docente de la red está conformado principalmente por profesores panameños. Todos los profesores que están trabajando con nosotros tienen una formación tradicional académica de conservatorio, pero muchos también fueron formados dentro del programa que originó toda esta cosa a nivel mundial, que es el sistema de Venezuela. Vamos a utilizar el know-how de todos estos profesores que tengo aquí, los que tengan la disponibilidad para enseñarnos a nosotros cómo ellos lograron hacer lo que tienen hoy día, que es sencillamente incomparable. Trabajaba con el sistema de orquestas y coros en Venezuela. Hice contacto con el maestro Dino Nuyen. Estuvimos una conversación y me contó de las problemáticas y yo le ofrecí mi ayuda. Entré en la red con un proyecto redactado completo para poder que entes públicos y privados entendieran la filosofía y de qué se trataba una red musical como proyecto social. En el distrito de San Miguelito, tenemos tres programas que son la insignia de la red nacional de orquestas y coros, que es el programa de iniciación musical, el programa coral y el programa orquestal. Caramba, zapaquero, cómo engañó, y usted hizo los zapatos y el piquito no. El programa de iniciación musical forma parte del módulo de San Miguelito. Y la función que cumplimos en iniciación musical, pues, es formar y estimular a los niños a través de la música para sensibilizarlos, para orientarlos y, sobre todo, para captar a aquellos que tienen potencialidades. La finalidad como tal es ya introducir al niño a una orquesta sinfónica. ¡Gracias! Estos niños fueron seleccionados en diferentes colegios del municipio de San Miguelito. Estamos en la etapa iniciando, pero es la etapa más maravillosa, porque ellos están conociendo un mundo muy diferente. Están aprendiendo un idioma universal que, a cualquier parte del mundo que vaya, ellos saben leer música. Muchos de ellos vienen aquí buscando la esperanza de salir de sus hogares e encontrar un lugar donde poder hacer algo diferente. Encontrar la tranquilidad que solamente la música puede darle. Y estoy convencido que estos jóvenes no solamente van a llegar, algunos de ellos, a ser músicos, sino que van a poder lograr una gran orquesta aquí en San Miguelito. Los alumnos en las escuelas particulares no tienen otras opciones después de clases para poder desarrollar la otra parte artística y cultural y que también les sirve a ellos de motivación para mejorar sus calificaciones, les sirve para mejorar la concentración también. El coro de San Miguelito se inició con 25 niños. Hoy en día ya tenemos 5 coros infantiles, 4 coros juveniles y ya próximos habrían 3 infantiles más y 3 coros juveniles más. Antes de que termine el año creo que nosotros estaremos llegando a alrededor de 500 niños, solamente en el programa de coros. Viva, 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 Viva. ¡Viva Panamá y ahora sigo a Panamá! ¡Viva! Mi tía me cuenta que desde chiquita siempre me gustó cantar donde sea, no tenía pena. Me siento bien contento, satisfecho por el apoyo que me ha dado Red Nacional. Empezamos a reunir con los directores de diferentes coros aquí en Panamá y empecé a promover más con fuerza por redes e invitación a los interesados de los niños. La Red nos ha apoyado, yo diría, como plataforma para elevarnos y abrirnos las puertas para otros lugares. Es un trabajo social, más que musical, porque estamos haciendo que estos niños sean mejores personas o tengan una mejor formación a través de la música. A mí me gusta cantar porque es una manera de expresarse, de sentir todo adentro de tu corazón. Hacer música, cantar o en orquesta, eso lleva un sinnúmero de beneficios a nivel neurológico, la parte psicomotriz. Es importante que afinen, que aprendan a leer música, que aprendan a cantar, pero yo pienso que más importante es la parte de los valores. Eso es lo que yo quisiera dejarles a estos pelados, que cuando ellos estén grandes, ellos se acuerdan, oye mira, yo pertenecía a un coro, ahora yo soy médico, pero yo me acuerdo que en el coro yo aprendí que hay que siempre llegar temprano. Queremos llegar a todo el mundo, queremos llegar a todo el país con este tipo de práctica, de proyecto. Formar parte de la red significa también estar en contacto con otros profesores que están haciendo igualmente un trabajo arduo. Por ejemplo, este año hemos tenido casi tres talleres diferentes con especialistas de otros lugares, de Venezuela, de México, de Costa Rica y esto beneficia enormemente a nuestros niños. Trabajar con estos muchachos la verdad es lo más genial. Uno no se imagina el nivel que uno tiene hasta que ellos mismos lo demuestran. Crecemos mutuamente. Me gusta porque además de eso se está haciendo un trabajo que anteriormente no estaba puesto. Me gusta también por el apoyo que están dando no tan solo los mismos estudiantes, sino también los padres de familia. Para mí es sumamente gratificante hacer este trabajo. El día que yo no puedo venir aquí es un día triste. Cuando ellos trabajan con los maestros de la red tienen oportunidad de conocer maestros especialistas en instrumentos. O sea, ellos ven cómo suena un violín de verdad bien ejecutado. Entonces se dan cuenta que no están trabajando con personas que conocen los instrumentos básicamente, sino con profesionales del instrumento. Me gusta la música porque es una manera en la que me puedo desestresar. Bueno, ahora estamos aprendiendo nuevas cosas. Yo estudio la música porque me gusta y yo estoy aprendiendo a tocar el clarinete. Yo quisiera llegar a la orquesta hasta que sea grande, hasta que me canse, hasta que mis plumones digan ya no más de más viento. Queremos que ellos se vayan formando primero como un ser humano, que sean mejores ciudadanos y los que vayan a dedicarse a la música, que hayan tenido la oportunidad de formarse desde chiquititos para cuando se conviertan en adultos hayan tenido una formación más sólida, más efectiva, que los ayude también a ser mejores profesionales. Los tres muchachos, muchas gracias por escoger sus voces, sus instrumentos y escoger la educación antes de la violencia. Muchísimas gracias. Música 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 Música